Música Buenas tardes, mi nombre es Héctor Giovanni Gallardo Mercado y el día de hoy les voy a platicar de un proyecto que se está llevando a cabo en conjunto con el Centro de Desarrollo Aeroespacial, correspondiente al Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, les voy a extender un agradecimiento a la Agencia Espacial Mexicana por permitirme presentar este proyecto titulado Diseño y Construcción del Sistema de Potencia para la Alimentación de la Computadora de Vuelo de una no satélite CubeSat utilizando CODES. El contenido de esta ponencia se dividirá en cinco partes fundamentales. Introducción, que da un panorama general de los objetivos fundamentales del proyecto, así como una breve explicación de algunos conceptos necesarios para su entendimiento. Metodología de diseño, donde se desglosan cada uno de los pasos de manera cronológica, hasta llegar al dispositivo final y las pruebas de los subsistemas en conjunto. Diseño y módulos de la placa PCB, donde podemos ver paso a paso la elaboración de la placa, así como las conexiones realizadas para la misma. Los indicadores de voltaje, las líneas de corriente, conexiones con los paneles solares y la batería. Resultados, donde se observa el resultado final de la placa y el esquemático final del circuito. Y finalmente, las conclusiones. Bien, comenzaremos con la introducción. Para comenzar, es necesario comprender qué es un CubeSat. Bien, un CubeSat es un anosatélite utilizado principalmente para investigación espacial en órbita baja. Este dispositivo de 1.000 centímetros cúbicos de volumen y peso no mayor a 1.3 kilogramos por unidad, ha permitido la incursión al entorno espacial a países que anteriormente no podían solventar los gastos de un satélite de dimensiones extensas. Gracias a su bajo costo y la filosofía fundamental de utilizar materiales de uso comercial. Ahora bien, se describirá brevemente el concepto de EPS o sistema de potencia eléctrica. La EPS es la encargada de captar, almacenar, regular y distribuir la energía eléctrica de un CubeSat donde la principal fuente de energía es la solar. Para ejemplificar a grandes rasgos el funcionamiento, se realiza un diagrama que representa las etapas del EPS hasta llegar a la alimentación de los subsistemas dependientes. En la primera etapa, tenemos la generación de energía a través de las celdas solares, almacenándose en una batería para su uso continuo o posterior. Se realiza la distribución de potencia para cada uno de los componentes seleccionados. Y finalmente, se regula el control de potencia para cada una de las líneas de corriente, asegurando el correcto funcionamiento de la EPS. Asimismo, podemos ver una estimada de la corriente en función de las celdas solares empleadas, donde ICS corresponde a la corriente de cortocircuito y BOD al voltaje de circuito abierto. Extrapolando estos resultados y después de hacer algunas pruebas con las celdas, se puede realizar un acercamiento más realista a la curva de corriente estimada. Asimismo, se plantean los objetivos del prototipo de la siguiente manera. El primero es uso de componentes COX para su implementación. El segundo, diseño y desarrollo de un dispositivo con estándares internacionales CubeSat. Y el tercero, sistema de recuperación de fallas y restauración del sistema de potencia. Comenzamos con la metodología del diseño. La metodología del prototipo parte de la selección de los componentes, las restricciones y requisitos necesarios para determinar la fiabilidad del mismo. Una vez seleccionados los componentes con los que vamos a trabajar, será preciso segregar en subsistemas para trabajar cada subsección de manera independiente, partiendo de la generación de potencia y almacenamiento, donde podemos encontrar las celdas solares y la batería lipo para su almacenamiento correspondiente. Para la etapa del procesador, se seleccionó un microcontrolador ADMega328 de montaje superficial, para poder realizar pruebas a la placa de manera independiente. Asimismo, al tratarse de varios componentes, se seleccionaron reguladores de voltajes específicos, para 5V y 3.3V respectivamente. Aquí podemos encontrar al MT3608 y el AP2112K. Se colocaron distintos indicadores y sensores dentro de la placa, con la finalidad de operar siempre bajo un entorno seguro, previniendo fallas y teniendo siempre una salida emergente como respuesta al estímulo presentado. Para la parte de interconexión de las placas, se seleccionaron los headers SEMBRA con separación de 2.54 mm, siendo los más comunes dentro del mercado. Una vez determinadas cada una de las etapas, seleccionados los componentes y realizadas las pruebas individuales pertinentes, se procede al conjunto de los subsistemas en protoboard, donde se realizan nuevamente pruebas del comportamiento del circuito ante los errores estimados. Se realiza la placa PCB, pruebas de integración final de los subsistemas en conjunto y las correcciones de errores pertinentes. Los componentes principales utilizados para la placa se enumeran a continuación. Primero, tenemos el ATmega328, que corresponde al microcontrolador. La batería lipo de 3.7 volts, el Step-Up MT3608 de 5 volts, divisor de voltaje, en este caso se planteó para una de las entradas analógicas del microcontrolador. Es decir, únicamente necesitamos las dos resistencias para dividir el voltaje y utilizamos la entrada analógica del microcontrolador, evitando así el uso de un componente externo. La celda solar policristalina de 5 volts y 200 mA, una pantalla OLED para verificación de fallas, regulador de voltaje AP2112K, que corresponde al de 3.3 volts, y un buzzer de señal de alerta. Ahora bien, se realiza el esquemático del circuito en la plataforma de ICIRO, colocándolos de manera separada, con la finalidad de observar mayormente el funcionamiento específico de cada uno de los circuitos. Podemos ver que están los indicadores primarios, interconexión con placas, reguladores de voltaje, conexión de la pantalla, el ATMega328, batería cargador, celdas solares, entre otros. Se procede a realizar el roteado con su respectivo ancho de pista, entendiendo como roteado al proceso de conectar y unir las pistas sobre la placa PCB, de manera uniforme, alineada y organizada. De la misma forma, se colocaron agujeros en las esquinas de la placa, con la finalidad de adaptarla fácilmente a la estructura del CubeSat. Continuamos con el diseño y módulos de la placa PCB. Empezamos con la etapa de batería y cargador. Para este caso, utilizamos el cargador TP4056 para baterías LiPo de 3.7V. Se realiza la conexión directa de los paneles como fuente de entrada para cargar la batería. Asimismo, la salida de la batería se corta mediante un switch antes de llegar al conector de la misma. De esta manera, podemos controlar el flujo de corriente bajo nuestra conveniencia. Del mismo modo, se colocaron las salidas OUT+, y OUT-, ABCC y GND respectivamente, previniendo que algún corto afecte directamente la vida útil de nuestra batería. La conexión de las celdas solares se realiza de manera directa. Como se puede observar, se coloca un transistor NPN TIP41C como interruptor para activar las celdas solares desde la señal A2 del microcontrolador, colocando un diodo IN4004 para asegurar el flujo correcto de corriente de la salida ATP. Asimismo, se coloca un LED azul para indicar que las celdas solares se encuentran en modo activo. Como se había explicado anteriormente, predominan dos voltajes dentro de la placa, 5 y 3.3V. Para este apartado, se consideró pertinente que hubiese dos fuentes de voltaje asíncronos conectados en paralelo, asegurando de esta manera que en caso de que una llegase a fallar, los componentes sigan recibiendo el voltaje necesario para poder operar sin ningún problema. Los nombres denominados corresponden al voltaje que suministran, mientras que las líneas redundantes agregan un guión 1 para diferenciarse de las principales. Comenzamos la parte de los indicadores con el indicador primario del busser. Este circuito tiene como finalidad alertar cuando el nivel de la batería limpio se encuentra por debajo de 3.6V a 3.5V, colocando un LED amarillo como mensaje alerta y incendiendo el busser con las salidas L1 y busser del microcontrolador respectivamente. El indicador de la carga máxima se indica con un LED rojo y se activa desde la salida A4 del microcontrolador o del indicador del cargador de la batería C-Max. Asimismo, se coloca un relevador con la entrada normalmente cerrada a la señal SO proveniente de la salida directa de la celda solar, mientras que la salida normalmente abierta está conectada a la señal TP dependiente de la señal de activación del microcontrolador de la salida A2. De manera que, al estar siempre energizada con los 5V, una vez que pierde el voltaje de entrada de la batería, se activará automáticamente la celda solar para energizar el CubeSat. Asimismo, se coloca una pantalla OLED que muestra gráficamente las fallas y errores del sistema durante el funcionamiento, el divisor de voltaje para monitorear a la batería y el indicador del cargador de la batería, ya sea mediante las celdas solares o la conexión microUSB directa del TP4056. En el apartado del microcontrolador podemos encontrar lo básico para su funcionamiento, el cristal de cuarzo de 16 MHz conectados entre los pines 7 y 8 mediante unos capacitores de 100 nF conectados a tierra, la alimentación de 5V y GND respectivamente y las salidas mencionadas anteriormente para el funcionamiento de los indicadores y lectura de voltaje. A grandes rasgos, el microcontrolador se usa para monitorear, almacenar, gestionar las fallas y mediciones, así como comprobar el funcionamiento de la placa de manera independiente. En este apartado se realiza la interconexión con placas para las salidas de los reguladores de voltaje y las señales principales de conexión mediante un header hembra de 10 pines. Finalmente, encontramos el apartado de resultados. En este apartado se muestran los resultados del esquemático final del circuito, así como la visualización final de la placa PCB. Se puede concluir que el uso de nanosatélites y sistemas remotos se ha vuelto de suma importancia con el pasar del tiempo. Asimismo, la implementación de sistemas versátiles se vuelve cada vez más vital para el desarrollo de nuevos modelos de uso común. Si bien los que obsedan abren las puertas a países en vías de desarrollo, es necesario poder gestionar y asignar componentes accesibles para cada ambiente industrial, comercial y educativo. La forma de implementación y diseño dependerán de las características y misión específica del satélite. Sin embargo, es necesario seguir al pie de la letra las normativas que regulan el proceso de manufactura del mismo, así como las pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. De la misma forma, y recordando los objetivos planteados al inicio del proyecto, también se puede concluir que se cumplieron satisfactoriamente los tres objetivos propuestos, con un excelente resultado. Los autores agradecen el apoyo al proyecto con registro 2022-1341, en el Programa Especial de Consolidación de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, les extendemos un agradecimiento a ustedes por haber visto este pequeño video. Para concluir con esta presentación, se anexan los correos de contacto en caso de cualquier duda referente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.